¡Wow! Ha llegado el momento en el que puedes participar para caer en nuestra tómbola. En esa tómbola hay un premio fenomenal que se va a rifar próximamente y puede ser tuyo. Así que si lo quieres, pues llama al 809-338-133 y participa en Pobre del que no sabe. Así es, y hoy señores la temática es... El malo con el gusto. El malo con el gusto. Sí, sí, sí. ¡Wow! Se quedó ahí extendido. Sí, pero el punto es que hoy la temática es canciones famosas. Así que si tú eres una persona que sabe de canciones famosas, esta es tu oportunidad para llamar y formar parte de este pol que no sabe para que entres en la tómbola que tenemos un premio que Santa Claus está armando todavía, pero va a valer la pena. ¡Guay! ¿Qué estará armando Santa Claus? ¿Qué estará armando? Bueno, aló. ¡Llama! ¡Llama! Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Aquí estás lista para tu primera pregunta. ¡Excelente! Viene fácil, Llama. Arrancando fácil. A ver. ¿Qué cantante es reconocido por éxitos como Thriller, Beat It y Smooth Criminal? A. Elvis Presley. B. Michael Jackson. C. George Michael. ¡Difficilísima, eh! Vámonos con la segunda. ¿A cuál canción de Juan Luis Guerra pertenece la frase Ella suma cum laude y yo suma dificultad? Es A. ¿Visa para un sueño? B. A pedir su mano. ¿O C. Me enamoro de ella? Me enamoro de ella. Me enamoro de ella. Me encanta esa canción. Linda. Continuamos. Bueno, acá vamos a ver, Llama, si sos buena de verdad. ¿De qué famoso grupo es la canción In The End? A. Corn. B. Limp Bizkit. C. Linkin Park. Ahí, la pasó. Vamos entonces. Bueno, es que eso es un público específico también. Sí. Es un público... Tercera entonces, pregunta oficial, Llama. Ok, Llama, esta está regalada. ¿Cuál artista interpreta Baby One More Time? A. Cristina Aguilera. B. Britney Spears. C. Lady Gaga. Nuestra querida Britney que está free. Free, free Britney. Libre. Vámonos con la cuarta. Hey Jude es una canción de la famosa boy band A. Beatles. B. Beach Boys. C. NSYNC. Hey Jude. Sí. Sí. Ay, la quinta, quinta y última. A continuación. Esta es fácil. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Me tocó a mí. Perdón. Sí. ¿De qué banda? ¿De qué banda? Me perdí la pregunta. ¿De qué banda? Eso pasa. Me pasa seguido. ¿De qué banda es la conocida canción de música ligera? A. La oreja de Van Gogh. B. Soda Stereo. A. La oreja de Van Gogh. A. La oreja de Van Gogh. B. Soda Stereo. B. Soda Stereo. Muy bien. Felicidades, llama. Felicidades. Vamos a ver otra llamadita. 809-338-1033. Estamos por el que no sabe temprano. Este lunes 6 de diciembre. Viendo a ver quiénes son los fanáticos de las canciones y quieren entrar en esa tombra. Pero aparte de eso, quieren poner a prueba su conocimiento. A lo buenas. Buenas. Hey. Buenas. ¿Con quién hablamos? Catering. Bienvenida. Estamos bien de este lado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien, bien, bien. Bien, bien. Aquí estamos, Freddy, de este lado. ¿Tú estás ready? Excelente. Bien. Catering. Catering, Catering, Catering. ¿Cuál de estas canciones no es del Grupo Inmortal Queen? A. Bohemian Rhapsody. B. Let It Be. C. Don't Stop Me Now. ¿Puedes pasar una? Ok. ¿Cuál de estas canciones no es del Grupo Inmortal Queen? A. Bohemian Rhapsody. B. Let It Be. C. Don't Stop Me Now. En cinco. Cuatro. Muy bien. Correcto. Es la B. Let It Be no es de Queen. Seguimos con la segunda pregunta. Completa la siguiente canción de Shakira. Suerte que es tener labios sinceros para... A. Besarte con más ganas. B. Comerte con más ganas. O C. Hablarte sin mentiras. ¡Sí! Ay, Shakira. Muy bien. Muy bien. De una. Continuamos. ¿Cuál fue la canción oficial del Mundial de 1998? Ay. A ver. A. Waka Waka. B. We Are One. C. La Copa de la Vida. ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Muy bien, Katherine. Muy bien. Bien, bien, bien. Vamos con esta. ¿De qué famoso cantante es la canción Imagine? A. John Lennon. B. Paul McCartney. C. Ringo Starr. ¿Qué banda canta el éxito de los noventas? I Don't Want to Miss a Thing. Es A. Guns N' Roses. B. Aerosmith. O C. The Rolling Stones. ¡Sí! Aerosmith. Vamos. Última, última. Yo creo que Maggie está más contenta que vos. Es que me encanta la música. Ok. Última, última. Suerte. Ok. ¿A cuál canción de Luis Miguel pertenece la frase? Altanera, preciosa y orgullosa. No por mí. ¡Aquí va dentro de la tómbola, Kato! ¡Excelente, Katherine! Tenemos tus datos. Así que ya estás oficialmente con tu turno en la tómbola. Muchas felicidades a ti. Y bueno, tu acompañante que también ayudó. Sí, ayudó. ¡Sí! Eso siempre ayuda cuando hay alguien al lado ahí apoyándote. Así que muy bien. Muy bien. Bueno, vámonos con la última llamada. 809-338-1033. Pobre el que no sabe. Versión Canciones Famosas. A ver quién está aquí en línea. ¡Aló! ¡Virginia! ¡Virginia! ¿Cómo estás? ¡Fantástico! ¡Oh, pero qué bien, qué bien! Vamos a empezar. ¿Estás ready? ¡Algo! Recuerda que puedes pasar una. Iniciamos ahora. Ok, Virginia. ¿De qué famosa cantante es la canción Can't Get You Out Of My Head? A. Madonna B. Kylie Minogue C. Cher Muy bien, muy bien. I just can't get you out of my head. Wow, qué canción que se pegó, ¿eh? Sí. Seguimos. Segunda pregunta. ¿De qué famoso cantante es la canción New York, New York? Es A. Bob Dylan, B. Ray Charles o C. Frank Sinatra. ¡Sí! Muy bien, muy bien, mantos. Bien formada, bien formada. Excelente, excelente. Dos de dos. Vamos con la siguiente. ¿De qué famosa cantante, ya fallecida, es la canción Back to Back? Back to Black, perdón. A. Whitney Houston B. Amy Winehouse C. Selena Muy bien, muy bien. Ok, Virginia. Ok, va bien. Precisa. Muy bien. ¿Cuál de estas canciones no es de Lady Gaga? A. Paparazzi B. California Girls C. Poker Face Muy bien. Correcto. Muy bien, muy bien. Esa es de Katie, de la vieja Katie. Vámonos con la cuarta. Esta es la cuarta. Esta es la última, ¿no? Espérate. Esta es la última. ¡Ay! Esta es la última. ¿Es la última? Oh my God, Virginia, ¿estás ready para tu última pregunta? All right, let's do it. Completa la siguiente canción de aventura. No es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una A. Sensación en tus pensamientos. B. Ilusión en tus pensamientos. O C. Confusión en tus pensamientos. ¡Oh! Ay, 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 ay. O sea que... Yo no hubiera pasado porque está difícil. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Confundieron a uno ahí, pero última. Tienes que como que cantarla para recordar de nuevo y todo. Ay, Dios mío, qué nervios. Vamos, tú puedes. Bueno, vamos con la otra. Pero esto está fácil, Virginia. Sí, 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 está fácil. ¿De qué famosa cantante es la canción Crazy in Love? A. Lady Gaga. B. Beyoncé. C. Alicia Keys. ¡Changyá! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Excelente! Vamos a confirmar esos datos de Virginia para entrarte oficialmente. No los tenemos. Ah, ya sí. Sí, tenemos los datos de Virginia. Excelente, pues está tu nombre oficialmente dentro de esa tómbla. Señores, tres de tres, entraron las tres personas que cantan y cantaron. Es así. El conocimiento musical está muy, muy impresionante aquí, ¿eh? Es así, es así. Bueno, Héctor, confirmados. Sí, es así. Y Dieguito, ¿qué viene por ahí cuando regresemos? Vamos a continuar con el glorioso y famoso Sports Beat para estar informados del mundo del deporte mundial. ¡Sí! ¡Sanjí, Javier, Stigueres! Sin sacrificio no el logro. Todo en esta vida cuesta trabajo. Y un ninja debe saber esto.